Mañana ya con el padre Fabián estuvimos haciendo el desayuno. Claro. Hace un ratito tengo que irme con ver a mi hermano. Lo acompañamos nosotros con la oración, cariño. Pero en el día del amigo no podíamos... Claro, teníamos que... Algunos estaban preocupados, claro, lunes y martes a veces vos estás con él. Claro, para que no se aburran de mí también. Pero no estamos peleados. Lo único que sí, así, yo tengo que ser honesto, yo estoy un poco celoso. Porque hoy día, amigo, le mandaron al padre... Acá de la confitería, un ojocito de... ¡Ay, qué rico! De limón. De limón. Ya lo pongo. Y le mandaron limón por el día del amigo. ¡Qué rico! Pero bueno, no hay que ponerse de loco. Bueno, pero... Yo acá también tengo algo que le mandó para usted. Por el día del amigo lo había escondido. ¡Ah! Las hermanitas de San José. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, los nueces! Me asusté porque decía miel, digo para... ¡Cómo lo conocen! ¡Mmm! Está rico, ¿eh? Está rico. Yo también le voy a comer. Puede comer, compartamos. Gracias. ¿Vos sabés que las nueces dan serotorina? ¿Sabes lo que es? No, no se da ahí, no sé qué es. ¿Pero qué funciona? Te dan energía, te levantan el ánimo. Ah, los frutos secos que en general... ¡Ah! Y la miel, bueno, a mí me endulza. Me endulza. Hoy estamos hablando del día del amigo. Sí. La amistad con Jesús... Fortalece la fuerza. Fortalece. La amistad con Jesús... Endulza la vida. ¡Ah! Miren, miren las cosas. Sí, andamos mandando comida, cosas que nosotros encontramos en la aplicación catequística. Que tengan un muy feliz día del amigo. Y nosotros damos gracias al Señor porque su providencia nos ha permitido... Encontrarnos en el camino. Encontrarnos en el camino. Y creo que por lo de hoy nos descubrimos con una gran bendición. Muy bien. Saludos y feliz día del amigo. Feliz día. Feliz día.